El gobernador David Monreal Ávila, junto con Verónica Díaz Robles, delegada de los Programas para el Desarrollo en la entidad, encabezó el inicio de la entrega de tarjetas bancarias a derechohabientes del Programa de Apoyos Producción para el Bienestar, con lo que inicia también la dispersión de los recursos que el Gobierno de México destina al campo zacatecano. Informó el mandatario que en Zacatecas, cerca de 54 mil productores agropecuarios se beneficiarán con estos apoyos, con una inversión cercana a los 600 millones de pesos. Y estos eventos nos permiten dar cuenta de todo el trabajo que se ha estado realizando. Yo soy parte de un gran movimiento nacional, como lo es también la licenciada Verónica Díaz Robles, como lo es el compañero Checo Casas, como lo son los servidores de la nación, como son muchos de ustedes los presentes, que con ilusión, con esperanza, hemos luchado a través de los años para ver otra realidad en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro rancho, en nuestra parcela. El mandatario recordó que la entrega de recursos es de manera directa y en el Estado, producto del acompañamiento que el Gobierno de Zacatecas brinda a la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador con programas como el de mecanización, diésel, semilla, fertilizante, en los que se invierten otros 600 millones de pesos, se rebasa la dispersión de recursos por más de mil millones, fortaleciendo al sector agropecuario y contribuyendo a que se eleve su productividad. Por su parte, la delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles, aseguró que con estas estrategias se consolida cada vez más la cuarta transformación en Zacatecas, por lo que era imperante que los campesinos tuvieran la certeza de que este programa también sería radicado con oportunidad para responder a los tiempos del campo. Hoy, con este programa, junto con estos programas de bienestar de las pensiones que hoy son ya un derecho constitucional, estamos consolidando cada vez más la cuarta transformación en el Estado de Zacatecas. Hace no menos de un mes estuvimos visitándoles a cada una y a cada uno de ustedes quienes también hoy tienen este derecho constitucional como la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Y muchas de las dudas y de las preguntas que nos hacían, oiga, ¿y cuándo va a llegar producción? Es que ya va a llegar el clima, es que ya va a empezar a llover y las tierras se nos van a pasar para poder iniciar nuestro ciclo agrícola. Y aunado a todo este robustecimiento que nuestro gobernador David Monreal Ávila ha hecho para todos nuestros hermanas y hermanos campesinos, pues era imperante que todos los productores de Zacatecas hoy tuvieran la certeza de que este programa, producción para el bienestar, como parte de los programas prioritarios del gobierno de México, también fuera radicado con oportunidad. Cabe mencionar que estos 54 mil productores, así como 7 mil más, van a recibir también fertilizante gratuito del programa federal, del cual en bodegas zacatecanas ya se encuentran más de 34 mil toneladas que serán distribuidas en próximos días. En su mensaje, Verónica Díaz destacó el trabajo realizado por los servidores de la nación, quienes han atendido a 25 mil 654 productores de todo el estado, bajo la encomienda de garantizar los derechos de todos. En dicha entrega también acompañaron al mandatario Sergio Casas Valadez, secretario de Desarrollo Social de Zacatecas, así como los beneficiarios Raquel Luera Villagrana, Trinidad Rodríguez Contreras, José María Gamboa Morales y Antonio Venegas.